Sí, Paola, porque ahora va a hablar entonces el Ministro de Hacienda designado, Alberto Arenas, junto al Comité Económico del futuro Gobierno de la Presidenta Electa, Michelle Bachelet. Escuchemos parte del análisis que se hizo en esta primera reunión. La mañana de hoy, la primera reunión del Comité de Ministros del Área Económica del nuevo Gobierno, donde hemos visto en detalle un cronograma para llevar adelante, entre otras áreas, las dos agendas comprometidas en las 50 medidas de los primeros 100 días por la Presidenta Bachelet. Hemos también realizado esta primera reunión en un contexto de total coordinación donde este Comité de Ministros va a hacer un seguimiento detallado con lo que está ocurriendo en la economía. En ese contexto, quiero también aprovechar de comentarles que en este equipo del Comité Ministerial nos acompaña el Ministro de Agricultura, la Ministra de Trabajo y Previsión Social, el Ministro de Economía, la Ministra de Minería, el Ministro de Energía. El Ministro de Economía será quien trabajará como Secretario Ejecutivo de este Comité y estará recabando las propuestas de los ministros para efectivamente llevar adelante la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que básicamente es una agenda que en el contexto en que se encuentra la economía es más necesaria que nunca. En el transcurso de la mañana hemos tenido la información que la economía se encuentra en un proceso de desaceleración. Esto confirma el diagnóstico que hicimos durante toda la campaña durante el año 2013 y que básicamente en el último trimestre móvil que termina en enero la economía estaría creciendo en torno a 2,3%. Es decir, el nuevo gobierno recibe una herencia de la actual administración de una economía desacelerada, una herencia de un crecimiento bajo. Las cifras así lo indican y básicamente el llamado que hacemos a redoblar todos los esfuerzos desde el sector público y todos los esfuerzos del sector privado para afectar esta desaceleración y cambiar el rumbo de la senda y el dinamismo del crecimiento económico. Nosotros en ese contexto vamos a trabajar en los compromisos que ha hecho la Presidenta para los primeros 100 días desde todos los sectores económicos, llevando adelante una necesaria agenda de productividad, innovación y energía, productividad, innovación y crecimiento y una agenda también de energía. Acá hay que retomar desde el primer día el tiempo perdido. Lo dijimos en campaña con mucha seriedad, se lo decimos a la ciudadanía y al país. Nosotros tenemos la experiencia y vamos a gobernar desde el primer día, desde el 11 de marzo, para recuperar el tiempo perdido en productividad, en innovación y en energía. Básicamente vamos a avanzar en estas agendas, como así también vamos a redoblar todos los esfuerzos desde los sectores económicos, productivos y de inversión desde el sector público para que lleven adelante sus proyectos de inversión pública. Lo dijimos en campaña y las cifras abran por sí solas. El último trimestre del año 2013 la inversión pública disminuyó 14% respecto del último trimestre del 2012. No hay una condición macroeconómica que justifique aquello. Y desde el primer día, con la experiencia que tenemos de gobernar, llevaremos adelante los proyectos en el sector público, especialmente aquellos que están relacionados con la inversión pública. Muchas gracias, muchachos. Para hacer en Chile, preguntarle primero, a raíz de esta nueva cifra económica que escuchamos en el día de hoy, ¿cómo queda en ese sentido la reforma tributaria? ¿Se está reevaluando hacer esta reforma tributaria? ¿Cuál es el análisis que se hace al respecto? Dos cosas y quiero ser muy preciso. Lo que está ocurriendo hoy día con la desarrollación de la economía fue exactamente lo que dijimos en nuestro diagnóstico en el 2013 y está en nuestro programa de gobierno. Aquí hay efectos externos y hay ciclos internos. En los ciclos internos es que hay un tiempo perdido importante en energía y en los costos de energía que afectan los proyectos de inversión. Hay un ciclo en la minería relacionado con esto también. Hay un tema absolutamente que hay que enfrentar, que es el estancamiento de la productividad. Y adicionalmente, hay que poner todo el esfuerzo por revertir el tema que está ocurriendo con las cifras de inversión pública. En ese contexto, y es en ese contexto que vuelvo a reiterar que en los 100 primeros días y dentro de las 50 primeras medidas, la reforma tributaria estará en el Congreso Nacional. Y quiero decirlo con toda claridad, la reforma tributaria es quien nos da responsabilidad con la ciudadanía y es quien nos da responsabilidad fiscal. Nosotros tenemos un programa de gobierno que se implementará a partir del 11 de marzo, compromete gastos permanentes y se colocarán ingresos permanentes con responsabilidad con la ciudadanía y con la responsabilidad fiscal en el marco de una política fiscal del balance estructural. Eso es lo que le hemos dicho a la ciudadanía y eso es lo que vamos a realizar. Y además, esta reforma tributaria es tan importante porque Chile demanda una necesaria y estructural reforma a la educación. Y la reforma a la educación tiene que ver con invertir en capital humano, invertir en la gente, invertir en productividad en el mediano plazo, que haga sostenible el crecimiento económico. Ahora le están preguntando si es que hay preocupación en el empresariado. Con toda claridad le contesto. Todos los sectores han estado siendo escuchados, estamos en contacto y van a ser escuchados en un proceso tan importante como la reforma tributaria que se enviará al Congreso Nacional en los primeros 100 días de gobierno. En relación a la desaceleración que esta es parte de nuestro diagnóstico que hemos realizado durante todo el 2013, yo les quiero recordar, les quiero recordar que cuando se envió el proyecto de ley de presupuesto del año 2014 al Parlamento, los supuestos macroeconómicos hacían, de la actual administración, que la economía crecería un 4,9%. Nosotros fuimos muy atacados porque dijimos que esos supuestos sobreestimaban lo que la economía traería para el año 2014. Es más, dijimos con claridad que esos supuestos sobreestimaban los ingresos fiscales. No nos hemos equivocado. La economía está desacelerada, se va a enfrentar una tasa de crecimiento baja en el primer semestre del año y básicamente se van a enfrentar menores ingresos fiscales. Con toda claridad lo digo, los recursos que hoy día y los activos financieros que tiene el Estado permiten financiar el programa de gobierno y así en forma responsable lo haremos. Por eso es tan importante enviar una reforma tributaria al Parlamento, porque gastos permanentes, usted señora que me está escuchando en su casa lo entiende, se financian con ingresos permanentes. Eso es responsabilidad fiscal y eso es responsabilidad con la ciudadanía respecto de los compromisos que hay en el programa de gobierno. Muchas gracias muchachos y vamos a seguir conversando una vez que entremos al once del gobierno y tengamos una próxima reunión. Muchas gracias.